¿Qué haces? Ahí está Ariadna con su perrito Skipper. Lo tuvo muy olvidado durante estos días que estuve yo aquí. ¿Cuántos años tiene Ariadna? 12, en septiembre, va a cumplir 12. ¿Le vas a hacer fiesta? Sí, su pastel. ¿De qué? ¿De croquetas? Va a invitar a sus amigos. ¿Va a invitar a sus amigos? Sí, de la cuadra aquí. Los que no te dejan dormir. ¡Ándale! Todos van a venir con su perrito.